Ya, hola amigos, soy el capítulo 4 de la Emisaría de Interhigh. Bueno, hoy presentaremos las palabras de Drácula ahora. Bueno, hola amigos, estoy reunido acá para decirles que voy a hacer una obra de audición mañana. Por favor, si quieren, si quieren que lo pongan, yo, 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 yo. Ok, está bien, ustedes, vamos a ver, vamos a ver Drácula, antes no pongamos aquí. Ay, ya, entonces, chao.